Partida, poco habitual chicos, partida con guiris, espero que la disfrutéis, bueno estaba Foss conmigo vaya, pero eran todo puros guiris lo que teníamos, muy buenos por cierto, así que nada, pedid un deseo que esto no suele ocurrir, lo de jugar con guiris que son bastante buenos. I got one. Alright, stop please. Pushing up. CC puede ser. Tendría que haber hecho los pies ahí también. Hello the bridge eh. On John. I'm bitch, I'm bitch. The bridge one. Tienes impacto, tienes impacto Tienes más Impacto todo, impacto Espera Ashton a la izquierda Tengo más Tengo más Ashton Ashton A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Está vivo Está vivo Uno de los atacantes He's 90-90 Going off his door No 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 I'm holding Left side, lesion Good job Uy, no lo maté al entrar por la ventana Cuando arreglo el ensuñido He escuchado lesion a mi derecha En escalas de mento Pero asentado ¿Sabes que se pone una polaca en el pelo? Polaca Es como el de ¿Cómo se dice suegra en ruso? Estorba Malísimo Qué malo, por dios Tengo spots En guarida Pues el del rappel Que hice ayer Ese drone se ha parado rollo A ver si... Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Deben proteger las bombas Y evitar que las desarme el... Deben proteger las bombas y evitar que las desarme el... No vienen por mi esp... O sea... Abren... rotaciones en talleres y no juegan taller Kapala si quieres O checkala luego Si no más adelante Según como sea de la ronda O chapala luego.. Pienen porta, aquí ya AGOS RE-IN En el workshop Solta a punto Le hemos tocado Hasta la hatch esta sin hacer Le hemos estado en el botón Un drone, you're behind, Legion Los atacantes han encontrado una bomba, defiendanla Esta en main stairs uno Piedra, top de piedras Stom cells Jumped, open area, jumped Centrofa cuadrado One more Can you heal? Heal Heal if you have bro Not there Arrgada, up is off, Doc Careful King 4, careful Heal One all the way In pin 4, in pin 4 we have the most All the way, all the way You healed again? Heal bro, heal There is a enemy I'm waiting for the Kapkan One more? Kapkan Good job bro He's locked He's locked in the workshop He's locked in the workshop He's locked in the workshop In workshop Ok Good job What's up guys Oh, he's locked in the workshop 5 seconds Los atacantes tienen que encontrar una bomba Si, pero yo evacuo si me veo No I'm closing here I've put a barricada For main Nonomath In main In main 2x 90x 90x Iq 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 and grip Iq 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 ¿Están jugando ops? Baños Eh, bathroom y aquí Tomé, tomé, tomé El game está en carteles Vale, ahí tú está dentro, eh Están dentro todos Tiene Te roto la ruta No, 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 no está roto, está mirando el de aquí Está de fondo ahí todo detalles Is on Bina, planta en DP IQ Ya, B del window Last Hypers en main Desactiven sus EDAX Todos en B Ahora Legion, ¿puedes dar la cámara? No veo a nadie en B Está en la puerta de mi No en B ahora No veo a nadie en B El ultimo atacante Hijo puta Me ha pillado muy mal Un drone de eco Maqueado Sube el otra vez, ¿vale? Está en pin 4 Es el nuevo No creo que me pique Otro tocadísimo He hackeado su otro drone Un armory Echo Un armory Un armory Un armory está cerrado ¿Eso qué coño es? Ah, es un fiambre, vale Casi está en 90 Office doorway Office doorway Hackeado cámara en 90 De los cojones de piquear, ¿eh? Hay una habitación pequeña Un armory No hay ni un solo pendrive, ¿eh? Un down, ¿eh? A ver No deja de caer el desactivado No deja de caer el desactivado El eco en ahí Un El eco en de Un miller Oh, cc-t-v, cc-t-v No me dejaron Oh my god, ¿eh? Continúa ahí, stillúa ahí A mí le falló Está muy bajo Hijo de vida. He's very low. Está a nadie. Yo tengo 90, eh. 90, 90 y se va para office. Para fuente se va. Se ha entrado en fuente. Madre mía, tío. Buena info, tío. Si no. Coño, lo que le he fallado, tú. No sé si podrás hackear el Jägger de la puerta. ¿Puedes tomar Jägger Gages? Joder, tío. Vale, eso es bueno. En el Main Street hay alguien. Me ha roto el drone. CCTV se ve claro. Es catwalk. ¡Para la puerta! ¡Mamá! ¿Para la puerta? ¿Para la puerta? Me he quitado uno de los bandidos. ¿Hay un bridge al lado? Vale. Hay uno al lado del bridge, cuidado, que malo Lo ha matado Puto escudo de mierda Ahí esta, vamos que buena ¿Por qué, bro? Es mis de chile Hele, 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 hele Hele, 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 hele Yo no he hecho nada de esta, ¿verdad? Hele, hele, hele Hele, hele, hele Eh, gg, boys Bueno, esta equipa era decente eh No suele ser típico este No, por cierto, ya que no he hecho nada ¡Suscríbete al canal!